Música Para aquellos que no dan tu vida Para aquellos que no se buscan Para aquellos que no tienen tu vida Para aquellos que no viven la vida Para aquellos que no viven la vida Para aquellos que no viven la vida ¡Bienvenidos! ¡Aquí estamos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Qué puestos! ¡Qué tal esto! ¡Qué tal esto! Aparte vieron que empezaron desde abajo O sea de allá ¡La Usurpadora! Porque si vas a bailar empieza desde abajo Como debe de ser, desde el sueno Llegamos un vistazo Los bailarines de esta película ¡La Usurpadora! ¡Que estamos aquí para ver! ¡La Usurpadora! ¿Qué tan emocionados están por esta película? Los queremos escuchar ¡La Usurpadora! ¡Qué increíble! 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 ¡Mucho gusto! Muchisimos, muchisimos otros Gordian, ¿saben eso? ¿Valentina? ¿Varios? ¿Dónde están por aquí? ¡Valentina! ¿Ustedes son fans de Drag Race? ¿Saben quién es? Valentina ya está por aquí. ¿Qué es? ¿Qué? No alcanzo a ver esto. Y además de eso, hay varias personas que están empezando a entrar a su sala que estamos teniendo una transmisión de un equipo zorrado. Entonces, las personas que van a ver esta película que ya están empezando a entrar a la sala, en la sala 1 y la sala 6, van a estar al pendiente de esta alfombra roja. Saludos a la sala 1 y a la sala 3.